Vamos con la segunda etapa, lo que sucedía el sábado en ese apartado del RC donde, bueno, eran dos equipos de principio los que se iban a jugar este título, Luis Monzón al acecho de lo que sucedía entre ellos para ver si se podía colar en ese podio. Sí, tenía la lucha Luque Anu con Cayetanovi, que se jugaba en la primera o segunda plaza y Luis Monzón que se colocaba en la tercera. ¡Gracias! 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 esperanzador pero luego tuvimos problemas con los neumáticos y la falta de experiencia nos hizo perder mucho tiempo. Pero al final no fui yo el único que acometió fallos y todo cambió el segundo día. Estoy orgulloso de que hayamos hecho una carrera inteligente hoy. Buena táctica con los neumáticos no fuimos los más rápidos siempre pero ahorramos neumáticos y estábamos seguros. Ha sido un placer para nosotros. Aquí vemos al campeón de Cayetan Cayetanovic con Karen Baran con el Ford Fiesta R5 que al final pues tenía problemas con los neumáticos, no quería arreglar, tenía que levantar un poco el acelerador y por lo tanto perdía esa primera plaza. Quedaba segundo con un tiempo total de 2.14.25.1. Un hombre que al final, bueno, cuando llegaba al final de este último tramo pues se iba a felicitar a su compañero. Ahí está y vamos a ver qué nos comentaba también. Estoy feliz, bastante feliz. Tuvimos problemas con los neumáticos el primer bucle. Estaban completamente destrozados así que era difícil empujar pero así son los rallies. Ahora tengo una nueva experiencia y estoy feliz con ello. Felicitar a Lukianuk fue muy rápido, ha hecho un gran rally. Lo haremos mejor la próxima vez. Fue un placer estar aquí. Un lugar fantástico, tramos espectaculares, aficionados. Hay que decir que tanto Alexei como Cayetanovic estaban muy a gusto con los tramos y con la aficion de Canarias. Se quedaron muy contentos y creo que he visto por ahí que quieren volver a repetir este rally. Y aquí estamos viendo ya, pues, adentro de este AKC, a los equipos que también estuvieron dando esa buena participación como el vehículo 17 que terminaba en el puesto 13 de Giancomi Ciclop, Paolo Zanini con el Mitsubishi Lancer Evo 10. También los R3, en este caso el vehículo 37 que terminaba en el puesto 11 de Franz Simas. Primero, con Dani Sosa, con ese Renault Clio R3, ahí tenemos al amigo Dani Sosa, que siempre está haciendo buenas labores, donde los copilotos canarios tuvieron mucho que decir con esta gente del ARC. Se ha recogido tanto él como él, que ya somos, no tenemos que sentir los copilotos muy orgullosos de tener esa, a ellos dos ahí, están arriba. Julián Falcón y Gabriel Pereira terminaron en el puesto 16 con el Honda Civitay. Muy bien la participación de este equipo en el Islas Canarias. Muy contento al final del Akali por lo que habían hecho. Este equipo de este año dará buenos, va a dar buenos resultados en este campeonato, seguro. Y Ángel Marguero, Víctor Marguero terminaba en el puesto 14, también con ese Honda Civitay, con un tiempo total de 2'23'32'6. El club de los equipos que también estuvieron luchando y se pusieron ahí entre los 15 primeros. Estos coches la verdad es que van muy bien. La Honda merece estar arriba. Aquí vemos al vehículo 5 de Roble con Sani y Massimi Birmont con el Peugeot 208. Bueno, terminaba en el puesto séptimo con ese Peugeot 208, con un tiempo de 2'17'42'0. Aquí estamos viendo al Mitsubishi, que terminaba en el puesto 12 de Peter Banga, Víctor Pan con el Evo 9. Iván Ares, que terminaba en el puesto 21, con Mario Gómez con el Fall Fiesta R5. Después de todas las penumbra que tuvieron el viernes, el sábado ya pudieron mejorar, pero al final, al cabo, era acabar, que era lo importante, puesto 21. Sí, tenemos que decir que correr con problemas es muy difícil y ellos decidieron seguir y creo que es digno de admirar porque, ya digo, terminar con problemas es bastante difícil correr un rally. Son los puntitos, al final, los que se llevan el gato al agua. Vehículo 6, terminaba en el puesto 41, con este sí tuvo muchos problemas, en este agregador de David Bocca, Peter Seles con el ciclón de S3 R5. Vehículo 8, terminaba en el puesto 39 de Federico de la Casa, de Ovillani, con el ciclón de S3. Son gente que han tenido muchos, muchos problemas. Vehículo 41, terminaba en el puesto 20 de Esteban Ballín y Borja Driosola con el Opel Adam R2.